¿Y a enseñar tu don también? También, mucho. ¿Tú haces clases de tarot? Tengo mis libros que son manuales de tarot, ahora ya está listo el otro, está a punto de ser lanzado la segunda parte de uno de tarot. Entonces me ha permitido también poder mostrar todo esto, la televisión es una gran vitrina. Penetra, como decía Pepe Tapia, la televisión penetra, mi papá me decía eso. Entonces, sí, no, me encanta, me gusta mucho. ¿En qué está ahora, Álvaro? Ahora está, acabo de terminar un pequeño cameo en otra película de Jorge Olguín, por lo que no era. La película sobre, es como, está como ambientada en tiempo como de pandemia, pero es otro el tema. Pero sentido como de terror también, paranormal, drama, ya. Fíjate, Jorge Olguín haciendo un drama, eso es interesante igual, ¿eh? Y claro, está entonces la Mónica Carrasco con el Jorge, Jorge Gallardo, Jorge Gallardo, Gallardo. Gallardo. Y ahí entonces un pequeño cameo, y tuve que insultar a Jorge, para que tenía una línea yo que decir. ¿Qué más? Estoy, bueno, con los talleres como siempre, estoy a punto de lanzar este libro, estoy escribiendo una novela de género fantástico, medio terror, un drama familiar terrorífico. Que tiene posesiones, tiene viajes en el tiempo, dimensiones paralelas, tiene dictadura, tiene de todo. ¿Qué más? Bueno, uff, mira, siempre estoy haciendo algo, siempre estoy en algo. Televisión, de repente también, invitados. Sí, 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 más que nada ahora como cosas para internet, programas como este, por ejemplo, sí. Que también te gusta estar conectado con tus seguidores de redes sociales. Yo, fíjate que se acerca más a mi perfil, me gusta más así como más relajado. Más relajado. Como el programa. Sí, pero también me gusta la tele, soy Géminis, porque ahí tengo, uno quiere una cosa, el otro quiere otra. Pero, pero sí, sí, de repente me acomoda más esto de las redes, yo también ahí en Instagram hago muchas cosas. Claro, sí, he visto. Hago todos los martes, hoy día toca, ¿no? Hay una guía signo a signo, que a la gente lo que más le gusta es eso, de lo que yo hago. De todo, contactos también mediúmicos, a veces salen cosas espontáneas, y entonces publico un dibujo, con un mensaje, con nombres, con señales, y por ahí alguien identifica un familiar muerto, por ejemplo.